Películas que tienen que ver con espiritualidad Madame C.J. Walker Una mujer hecha a sí misma es una serie que narra la historia nunca contada sobre Walker, una pionera magnate del cuidado del cabello negro. La ficción se centra en cómo la protagonista logró superar su vida en el hostil Estados Unidos de principios de siglo. Walker se convirtió en la primera millonaria afroamericana por mérito propio, a pesar de rivalidades épicas, matrimonios tumultuosos y una familia conflictiva. La protagonista pasó 20 años trabajando como la bandera y ganando un dólar y medio a la semana. Todo cambió cuando descubrió la fórmula revolucionaria para el cuidado del pelo de las mujeres negras. Cabe mencionar que esta película está basada en hechos reales. Cabe mencionar que esta película está en hechos reales. Gracias. 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 Gracias.